Mami Jesús Hacco Colomán A mi Mankulan Copuchalí Y he chico na pegásco Dios Más hay que igual a chiquilín Más hay que igual a chiquilín te cruz Y huala Colomán Elepulina Más hay que igual a chiquilín 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 ¡Gracias! 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 O hacham, o hacham, o hacham Ismaela. ¡Gracias por ver! 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 Mami Jesús ya te invita, y en cuanto a la ley de Dios, Mami Jesús ya te invita, y en cuanto a la ley de Dios. Mami, Jesús, chachín, dipné, Língua, chpané, chayá, chiamí, Yúdol, marxín, ací, calma, Frózcín, ací, lal, marxín, Yúdol, marxín, acúl, marxín, Yúdol, marxín, acúl, marxín, Mami, Jesús, chachín, Más y tan acúl, guardí. Yúdol, marxín, acúl, marxín, Más y tan acúl, marxín, acúl, marxín, Yúdol, marxín, acúl, marxín, Yúdol, marxín, acúl, 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 marxín, acúl, marxín, Hasta el día que chachcay, hasta el cabez chachcay, a ti igual ni macular, mami. Hasta el día que chachcay, hasta el cabez chachcay, a ti igual ni macular, mami. ¡Gracias! 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 Hasta el día que chachcay, a ti igual ni macular, mami.